Música 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 tú crees que eres tú mi Dios y tú mereces adoración y tu tal rendimiento de mi parte total reverencia de mi parte simplemente porque tú eres Dios Señor, porque la alabanza no depende de mi situación mi alabanza es porque tú te mereces Señor vamos a cantar, decirle que eres santo cuando todavía no salió me va a salir fruto ¿Qué?